Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, este es igual de rabón que mi mami Atención, este video es para todo público, lo pueden ver tus hijos, tus padres, tus abuelos, el perro de la casa, Spider-Man, Peppa Pig y los Avengers Hola, qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy tengo un invitado especial porque para capítulos especiales, invitados especiales El día de hoy pues tengo una grata sorpresa de jugar porque él fue quien eligió el juego Minecraft Y bueno pues antes de presentarlo, antes de comenzar, recuerden mi nombre es Fideola y MidCruz Y si al final de este video les ha gustado el contenido recuerden suscribirse, darle like y comentar Y bueno, aquí lo presento ¡Tarán! ¡Hola! Yo me llamo Jandrick A ver, espera, antes, como quiero que él se presente, le voy a pasar los audífonos para que él se presente con todos ustedes Hola, hola amigos, soy Jandrick Un invitado Que me gusta mucho el Minecraft Por eso en este video vamos a jugar Minecraft Vamos a jugar en creativo Muy bien Porque a mí me gusta Jandrick 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 es mi sobrino, así que el día de hoy él nos va a acompañar Pues a jugar, él eligió el juego, como ya les dije, él eligió jugar Minecraft Y pues obviamente él es hoy el dueño y señor del computador Él va a jugar, yo no sé cómo va a jugar ni qué va a jugar, él tiene toda la libertad Y también, ¿por qué lo estamos haciendo? Pues porque hoy efectivamente es el día del niño, ¿cierto Jandrick? Sí, hoy es el día del niño Un saludo a todos los niños, que estén bien Que estén bien y que estén viendo este video Sí Antes de comenzar hay un saludo también para dos niños en específico Que me pidieron saludar y... Joselín ¿Y es Joselín? Y Cristian Así que un gran saludo a Joselín y a Cristian Saludos a los dos, que estén bien, feliz día del niño Que sigan bien Que sigan bien, ok Bueno, listo, ya Andrick va a comenzar el día de hoy Yo de pronto posiblemente le haré algunas preguntas de qué es lo que está haciendo Pero él es el que va a manejar aquí todo Entonces, pues ya Andrick, comencemos A ver, ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Dónde vas a ir? A un nuevo mundo ¿Vas a crear un nuevo mundo? Pues dale Esto no Acá crear un nuevo mundo A mí me gusta... ya dije que... voy a hacerlo creativo ¿Y por qué te gusta creativo? Porque así podremos escoger las cosas más fáciles ¿Sí? Sí Y yo siempre a mí me gusta ponerlo plano Porque... para que no me estorben los árboles O sea que en plano no salen árboles No, no salen árboles, ni montañas, ni nada O sea todo... ni ríos Ni ríos, solo hay aldeas Y también... y también en plano solo hay cuatro bloques de altura Solo hay dos... una de tierra, dos de piedra Y ya ahí luego llegas a... a la bedrock O la piedra madre Ah, o sea, si tú cavas... Solo eso... Solo cuatro cuadritos Ya te encuentras a la bedrock No, tres cuadritos, tres cuadritos Y te encuentras la piedra negra, esa que ya no se puede abrir Sí, esa que ya nunca se puede picar ¿Viste? Es que me voy a poner... Creo que le di... un clic muy largo Entonces eso hará que... que... ¡Ay! Me los devolvió ¿Y qué tal te parece Mario? Bien, con el guantelete Yo voy a... quiero desaparecer a ese caballo, bueno Va a ser... va a ser que desaparezca Y la espada no te la vas a... Ah, no, verdad que la espada no se coloca Se la coloca uno por otro lado Ay, 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 ya se me olvidó todo Ya se me olvidó todo, todo, todo Todo de Minecraft Bueno, ¿qué vas a armar? ¿Qué es lo que estás pensando armar? No, es que estoy buscando... Es que voy a buscar arena de almas Porque ya saben qué voy a hacer A ver, quiero que me armes eso que dices Que salen... Bueno, lo que vayas a hacer Mira, acá... Oye, ¿esos son slime? Sí Yo nunca los había visto Es también... hay grandes, pequeñitos y medianos Pero yo nunca los había visto Sí, pero sí existen Es la primera vez que los ves Sí, sí Ay, casi me meto Y pí, acá me... Ay... Es que yo siempre me confundo Perdón, chicos Por... Es que yo siempre me confundo en las teclas Sí, ¿por qué? A ver, ¿cómo se arma eso primero? ¿Qué es lo que le estás buscando? ¿Qué forma es esa? Estoy... Estoy haciendo una tipo cruz No, estoy haciendo una tipo cruz ¿Una tipo cruz? O sea... Una... Mira... Ah, una forma de cruz Sí Bueno, entonces para hacer el Wither Toca... Acá poner las tres calaveras Una, dos... ¿Estás listo para verlo? Sí... Espera, espera ¿Qué hay que...? ¿Qué pasa si yo te digo que sí? Desaparece ¿Va a aparecer qué? El Wither ¿El Wither? A ver, pues colócala Quiero ver qué pasa Una, dos, tres ¿Y ahora? ¿Y eso qué? Ese es el Wither Y bueno, ¿y ahora qué va a hacer él? Él destruye todas las cosas Él... Es fácil Ay, mira En creativo es fácil ¿Por qué se puso negro? Es que aquí él es el... Mira que es fácil Medio fácil de vencerlo Yo un día pude vencerlo ¿Pero normal? Sí, siguiéndolo ¿Siguiéndolo? Sí, siguiéndolo Bueno, ¿y ahí qué? ¿Cómo lo vas a ver? Es que en computador... Mira, ¿se largó? ¿Se largó? Es que en computador es más difícil ¿Ah, sí? ¿Tú en dónde juegas entonces? En mi celular Pero ya no lo tengo Porque se lo presté a mi papá Es que él ya... Son calaveras de ellos mismos Solo que explosivas ¡Ay, mató el caballo! ¡Pobre caballo! ¡Me las vas a apagar! Es normal, mira ¿Qué es eso que le hiciste? Esa es la super transformación Esto significa que ya está enojado Entonces va a sacar también los withers Los withers que... Mira, saca también a ellos ¡Ush! ¡Ush! ¡Mira! ¡What the what? ¿En serio? ¡Ush! Ah, también mataron a Slime Solo con... ¡Ush! Tan raro que maté Slime Se enojó, se enojó ¡Se enojó, se enojó! ¡Este es igual de Raúl que mi mami! ¡Wither! 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 ¡Dale, Wither! ¡Wither! Gracias por el chiste ¡Más fuerza! Tú no eres tan fuerte igual que Yandri ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Una rayita! ¡Un pichito! ¡Un pichito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que funciona? Esas son... ¿Es un veneno que te echó él? Sí Te quita corazones instantáneamente ¡Ya! Ya, explota Explota ¡Venga, quiero ver la explosión! Mira, ya estamos cerca ¡Oh! ¿Pero por qué se muere tanto en explotar? ¡Ush! ¡Ya explotó mi... ¡Espera! ¡Espera! ¡Sí, sí, sí! Mira, nos da la estrella del Nether ¿Y esa estrella para qué sirve? Eh, de decoración Detengo ¡Ya dispara! ¡Espárale! ¡Uh! ¡Oh, pero...! ¡Ay, ya, ya le disparé! Ahora ¿Mucho daño? Eh, esto te lo esperas pues... Mira, mira, tu espada contra la de él ¡Uy! ¡Fácil! ¡Ya lo mató! ¡Ah! ¡Me metí! ¡No, no me quiero morir! Mira Mira, verás que sí hay... Que si tú rompes... Ah, no, es que sí... Es que no se puede con... Ah, no, espera Mira, ahí verás que sí hay vacío Esto es el vacío ¡Ay! ¿Qué pasa si te caes ahí? Voy a intentar caer Eh, eh... Ah, no me voy a tener mi inventario De... ¡Ah! ¡Ah! Ah, no, pero si estás bien creativo Creo que no mueres ¿No? Estás... Estás desvaneciendo las patas Pero no... ¿Y ahora? No, pues devolvámonos ¡Espera! ¡Ya subo! ¡A volar! ¡Al infinito y más allá! ¡Excelente, excelente! ¡Uh! ¡Me pasé la raya! ¡Uy! ¡Mire cuánta explosión! Mira todo ese daño que hiciste Mira que tú puedes hacer El portal del inframundo Ahora ya lo puedes hacer Del tamaño que usted quiera A ver, quiero ver ¿Cómo que del tamaño que quiera yo? O sea que ya no tiene que ser De... De... Como de 4 por 3 También se... Sí se puede de eso ¿Pero se puede de más tamaño? Sí, también se puede de más tamaño A ver, quiero ver Eh, lo raro es que no encuentro la... Sí Ah, aquí está Bueno, Yandri ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Siete? Siete años Ya El 23 de julio Cumplo 8 ¿Vas a cumplir 8 el 23 de julio? Sí Todavía falta ¿Y qué te gusta de cumplir años? Eh, que se llama Que hay una torta De plantas contra zombies Es mi juego Súper favorito También Minecraft Yes Y muchas cosas más Angry Birds Eh, también Pero si tuvieras que elegir Entre Minecraft Angry Birds Y plantas versus zombies ¿Cuál eliges? Plantas versus zombies ¿Plantas versus zombies? ¿Y por qué te gusta Plantas versus zombies? Y Octogedon Ah, ¿Togedon el del pulpo? Sí, el del pulpo ese Mira, mira Qué grande Te quedó Uy, qué grande Y mira lo que ahora Lo que va a pasar Y verás que sí es grande A ver, quiero ver Ahí me pasé Una A ver, ¿qué pasa? Si la rompo No es mi culpa ¡Oh! Es que sí se puede Mira eso tan grande Me va a entrar ¿Es un portal? Sí ¡Ay! Es que si tú le das click Se rompe ¡Ah! Y ya Y si tú también rompes la obsidiana También se destruye El cusco Bueno, ya estamos en el inframundo ¿Cierto es el inframundo? Ese es el inframundo Mira ¿Qué es ese bicho? Eso se llama Gast Este es un zombie pigman Sí Ese ruido Es el que hace el gast Este es un zombie pigman Un zombie Un zombie porquer ¿Y por qué es un zombie porquer? ¿Por qué tiene cara de cerdo? Porque es un zombie pigman O sea, un zombie ¿Un cerdo que se convirtió en zombie? ¿O un humano que se convirtió en cerdo y después en zombie? No Un cerdo que se convirtió en zombie ¿Y por qué se puede parar en dos patas? Porque cuando se convierte un animal en zombie Ya caminan en dos patas Los cerdos Porque los caballos zombies no ¡Se está haciendo! ¡Se está haciendo! ¡Se está haciendo mi nebla! Ajá, sí Pero le sale rojo Sí, le sale rojo Porque yo creo que La sopa ayer se la tomó muy caliente Ajá No, hoy se comió su comida caliente Jeje ¿Y cuáles son? Yo solo veo marranos Pero creo... Es que son medio difíciles de encontrar Creo que están cercanas ¡Uy, qué piscina! Bueno, ¿y qué te dan? ¿Y qué te dan si los matas? En barras de Blaze ¿Y para qué sirven las barras de Blaze? Para hacer ojos de... ¡Oh! Polvo de Blaze ¿Y para qué sirve ese polvo de Blaze? Para hacer ojos de Enderman ¿Y para qué sirven los ojos de Enderman? Para... Ay, porque se pregunta tanto ¿Para qué? Para poder hacer el... El... El portal a... A la dragona ¿A la dragona? Sí Entiendo, entiendo ¿Qué es la final? Sí La que hay que vencer, ¿sí? Me voy a tirar Una, dos, tres ¡Ay, Diosito! ¡Nos estamos quemando! Eh, mira Mira, ahí verás A ver Se escucha súper raro Escuchen Escúchalo tú Ahora A ver Hazla a comer A ver, Miguel A ver qué pasa ¡Ay! ¡Uy! Es que escuchas como si Alguien estuviera escupiendo algo Ajá Así es ¡Guau! ¡Listo! Ya sé Lo pusiste mal ¿Te lo puse mal? No, no sé Pero creo que me está aplastando la cabeza ¿Ya? Ya Listo Sí, vamos a ver ¿Qué más me alcanzas a mostrar Antes de que se termine el capítulo? ¡Guau! ¡Ah! 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 La altura que yo Que nada Por allá yo vi a uno Yo creo Yo creo que estaba bien arriba ¡Pues mira! Ese se metió allá ¡Ay! ¡Ah! ¿Quiere teletransportarse? Pero no puede ¡Ah! Ya, ya Ya lo ignoró Yo pensé que era mi casita ¡Ay! ¡No! Mejor ya ¿Y por qué se van? ¿Por qué ellos se van? ¿No les gusta vivir acá? ¿O por qué se están viviendo? Buscando ¿A quién explotarle en la cara? No Buscando Sí También buscan eso Pero también otra cosa pueden buscar ¿Y qué están buscando entonces? Eh Un hogar ¿Un hogar? ¿Y en qué caso ¿Dónde viven los creepers? El mundo de creepers No me enteras Ellos pueden vivir en cualquier lugar ¿En Alemania por ejemplo? ¿Qué lugar? Pero es que Pero es que este es 100 más Pero es que en Minecraft no hay países Ah bueno No sabía Que el portal aparezca ¡Al fin! ¡Uy! Por fin Volvamos entonces allá al mundo Real Real ¡Wiii! ¡No, no, no! No me quiero volver Teletransportar ¡Wush! Aparecimos en el mismo ¡Mira el portal grandote que habíamos hecho! ¡Sí! ¡Wiii! ¿Mira ese slime tan raro? Este Es que también Yo te dije que habían grandes Hace harto te lo dije ¿Y los grandes te dan algo diferente a los chiquiticos? Mira Si tú Si tú Si tú los matas Mira lo que te dan A ver Quiero ver Más ¿Más slime? ¿Y si matas a uno chiquito ¿Te se dividen más? ¡Sí! ¡Te se dividen más! Mira que ahí está la Bedrock Pero creo que ya le cambiaron el nombre Ya no Bedrock Sino otra cosa A ver ¿Cómo se llama ahora entonces? ¿Piedra negra? No creo que antes se llamaba Piedra madre Pero ahora ya no Creo Porque yo creo que los Los de Los de Mojang Les parecía un nombre muy grosero ¿Les parecía un nombre muy grosero? ¿Y por qué? Porque dice madre Porque dice madre Ahí también Y también También era duro serias Le ponen la palabra madre Ah bueno No lo sabía No lo sabía Ya que este huevo Ese solo va a puros pollitos Por eso está fuera de este pack Y este sí hay pollos grandotes Ya crecidos con nueve años Mientras tanto chicos Vamos a No sé Usted dígame en los comentarios En el En un siguiente video Que creo que no lo Que un fin de semana Lo podríamos grabar Este domingo lo grabaremos Bueno si me he dejado la Blame Teo Blame Pero mientras tanto no Es que se se ve la Blame A ver Escríbeme en los comentarios Ahora que yo podríamos Ay Blanca Se te ha olvidado Decir que activen La campanita Si Yo lo dije O no lo dije No No lo has dicho Al empezar el video Bueno pues entonces No olviden activar la campanita Se suscriben Y a la campanita Y bueno Yandri Ya ha terminado por el día de hoy Y les manda muchos saludos Saludos Y bueno entonces Nos vemos en la próxima Feliz día del niño Bye